¿Qué tal amigos? Grupo El Tiempo Comunicaciones, bueno pues ya desde ahorita se empiezan a ver los destapes políticos y uno de ellos pues es el doctor Tierra que nos confirma que pues sí va por la presidencia municipal de Tehuacán, vamos a escuchar Un evento que hubo ahí en la purísima pues yo vi que todos se destapaban y dije yo también tengo aspiraciones yo también quiero ¿no? Este sin darme cuenta de lo que dije pues después hablando ya con algunos líderes y con la gente pues si lo logramos yo creo que si vamos a ser aspirantes el día domingo los invitamos para la presidencia municipal para las intermedias hay varios candidatos yo no soy de los que no se ven a hogar y se va apoyaremos al que gane si quiere algún otro de los contraria está Suchi, está Franco porque también está Luis Cobos y este nosotros el domingo los invitamos ahí a las nueve de la mañana nueve y media en la ex embotelladora San Lorenzo vamos a tener la apertura ya como debe ser para que la gente lo tome en serio que si es cierto que si queremos ¿Esto no sería la cosa para hacer campaña? No, porque queremos tengo aspiraciones en decir que tengo aspiraciones no quiere decir que ya quiera yo hacer un acto político o sea aspiro hay más aspirantes y todos han hecho lo propio de Luis Cobos lo hizo ahí en Catarranas o sea todos lo han hecho no tenemos problema sino como le hago conocer a la gente que tenga aspiraciones bueno esta aspiración que puede ser legítima ¿cómo la van a encauzar una vez que ya empiece el proceso formal para elegir un candidato? yo creo que el partido es el que pone las reglas el partido es que va a decidir cómo se hace si se hace por elección de voto a la base o por encuestas que es lo que siempre se ha utilizado mal ¿no? o por delegados que son las tres como ustedes ya pudieron escuchar le ganó a casi todos a Benjamín Súchir a varios que ya estaban alzando la mano pues él fue el primero en alzar la mano y decir sí, sí voy por la candidatura de Tehuacán para Grupo de Tiempo Comunicaciones Rodrigo Agustín Gracias por ver el video